Pensé mucho si debería venir o no, me habían dicho que ibas a estar. Pensé irme al sur, meterme en el auto y... pero no. Y me fui y me compré ropa, esta ropa. Estuve como una hora fuera en el alto, no sabía si bajaba o no. No sabía qué iba a sentir cuando te viera, qué te iba a decir. Yo llegué al café, quiero que lo sepas. Yo estuve en el café. Le tomé un zumo mirando a la gente, escuchando las conversaciones de las mesas de al lado, como nos gustaba. En el baño lloré. Nunca había llorado en un lugar público. Una desconocida me sostuvo. No me podían las piernas, las sentía muy pesadas. Me tiré a la cama durante meses. Me inventé una gripe, que luego pasó a sinusitis, que luego pasó a abnormonía. Un día le pedí a mi mamá que te llamara. No podía levantarme de la cama. Recuerda, recuerda ese día de mierda. Un día de mayo de mierda. La miré muy seria y le dije, mamá, llámalo. Ella me miró, solo me miró y me dijo, No, no vamos a llamar a nadie. Un año veníamos de vacaciones, era de noche, yo estaba en la cocina. Y de pronto, todo se volvió inabordable. Vi el año, viví otro año, y no pude resistirlo. Le dije que me quería separar. Intentó convencerme, pero mi cabeza ya había empezado a funcionar en otro sentido. Y esa misma noche, cogí a las niñas y me fui a la casa de retoque. Acampamos en el lini. Y meses después, conocí a un tipo que tenía mucho de ti. De hecho, le he traído a un cumpleaños a esta casa. Pasado un año, apareció el gringo, con su sonrisa que lo borra todo, y que me hace sentir que me perdonará una y otra vez. Volví. Te mentiría si no te digo que pienso mucho cómo será otra vida. ¿Cómo será estar contigo? Si hubiéramos tenido hijos, si estaríamos perdidos en una tormenta de nieve, o en un verano recorriendo un pueblecito empedrado, o las cosas simples, comprar fruta, pagar una que otra cuenta, un regalo... No es que esté mal, no es que no quiera lo que tengo, pero que serás sumarme y mirar. Mirar, mirar otra vida. Es esto. No sé. Está bien. Gracias. Gracias. Gracias.